¡Niños, hoy jugaron mejor que nunca! ¡Uy, sí, papi! ¡Yo corrí al doble! ¡Qué buenos pases! ¡Ajá! ¡Hizo el doble de pases! ¿Y qué tal los goles? ¡Yo hice el doble de goles! ¡Uf! ¡Me dio el doble de set! Y yo les tengo una sorpresa... ¡¿Eh? ¡Doble! ¡Doble! ¡Sí! ¡El nuevo frutiño frambuesa fresa! ¡Sí! ¡Nuevo frutiño frambuesa fresa! ¡El doble sabor a fruta! ¡Para que te refresques el doble sabor a frambuesas dulcecitas! ¡A fresas deliciosas! ¡Un frutiño frambuesa fresa! ¡Ah, qué buena esa!